Las Palmas se mostró muy incisiva en los primeros compases del partido a la búsqueda de una necesitada victoria que al final no llegó. Orlando ensayó, pero el portero Echeverría notas sin problemas. Pero el Rayo Vallecano tuvo claras sus ideas, esperando con un firme fútbol de contención ya jugar a la contra. En el minuto 10, Vibar Dorado dispuso de esta ocasión. El conjunto madrileño presionó arriba a los amarillos, no dejando de sacar la pelota jugando desde atrás. A instancia de su asistente, el árbitro Pérez Laza anuló este gol a Peragón por fuera de juego. No sería el único porque también a su compañero Boli, el colegiado vasco, le invalidó este tanto, igualmente por situación antirreglamentaria del delantero rayista. Eran los momentos del Ecuador de la primera parte y la existencia del Rayo se dejaba sentir. Pero Las Palmas perdonaría en exceso. El equipo canario comenzó a practicar su fútbol, jugando a primer toque, raseando y llegando en tres o cuatro pases. Minuto 27 y el peruano Jaios se incorpora al ataque con este tiro. Llegaban los momentos de inspiración amarilla, mejor combinación entre las líneas y aprovechando los rácanos espacios que dejaba el Rayo, jugando con chista creatividad. La ocasión fue de Jorge que no marcó de cabeza ante la buena suerte del portero rayista. Sin embargo, la fortuna a la hora de culminar las jugadas ofensivas fue la asignatura pendiente frente al Rayo Vallecano. Orlando, muy atallador arriba, dispuso de esta oportunidad para marcar. El inglés Vinizangui volvía al centro del campo de los canarios. Buscó sorprender desde la frontal del área y su tiro a punto estuvo de entrar por la escuadra. Al descanso se llegó con el empate inicial a cero. La segunda parte comenzó con los mismos parámetros de juego, aunque fue la Unión Deportiva Las Palmas quien comenzó llevando la iniciativa del encuentro. La conexión entre Pablo Lago y Orlando fue la primera oportunidad canaria en el minuto dos de la reanudación. El Rayo, algo más desconcertado en el centro del campo, supo aproximarse en los momentos de máxima tensión. Lugar Dorado tuvo esta inmejorable ocasión en la misma línea de gol ante el portero Orlando. Y su tocayo, el delantero centro de San Cristóbal, volvió a ser protagonista en su punta ofensiva. Sin embargo, frente al Rayo Vallecano le faltó la puntilla de los partidos anteriores. En esta ocasión fue a centro de Odo Alonso cuando Orlando tuvo una nueva oportunidad de marcar pero Las Palmas estaba negada de cara al gol y perdonó en exceso. La calidad ofensiva de la Unión Deportiva cambió en el minuto 78. Vázquez sustituyó a Jorge Bofalcaro Socorro y pasó a Pablo Lago al extremo derecho. Comenzaba a partir de entonces una fase crucial del encuentro. A falta de 10 minutos para el final, Álvaro tiene que ser retirado en camilla después de un vaído a raíz de un encontronazo con un rival. Al central brasileño lo sustituyó a Surre. Juan Carlos Socorro aportó mucha verticalidad al equipo amarillo por la banda izquierda. Sus rápidas internadas pusieron más emoción al partido y a punto estuvo de conseguir algo positivo. Su fuerte tiro cruzado no lo alcanza a Orlandito. Tampoco Rubén, que había entrado en el minuto 65 en lugar de Edo Alonso, tuvo fortuna de cara al gol, aunque lo buscó en esta ocasión con una chilena que se marquió fuera de la portería rayista. Y a falta de un minuto para el final y cuando todo apuntaba a un empate a cero, el Rayo Vallecano conseguiría romper el marcador con su primer gol. Fue al saque de un corne cuando Corino se encontró con un balón franco tras un despeje de Sangui. Tiró la pelota, picó en el larguero, en Orlando y en Socorro hasta entrar al fondo de la red. Un tanto de un sinfín de carambolas que negado para los canarios salió con los madrileños en el momento clave del partido. Y como las desgracias no vienen solas, en tiempo de descuento Sarasúa cometió penalti con esta entrada. El Rayo remachaba su victoria con el segundo tanto después de transformar la pena máxima a Péragón que ajustó un fuerte tiro a la derecha.